Aquí seguimos de vagos, no podemos, no paramos Porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados Para que supiera irme, mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo con eso yo he de irme De los hijos soy el chico y no por eso tengo brillitos Pero si también se ofrece al mando de varios equipos Pero eso no es lo mío, yo en pleitos ni me fijo Prefiero una cinturita que me llene de besitos A buen carro le brincamos, al esterio le picamos Ponemos un buen corrido y al pisarle me relajo Y se diga de enfiestarnos, de whisky lleno en mi vaso Y bailar con la tambora sin la permiso a Aureliano Gracias padre mis hermanos Sepan que este sabio gallo, sepan que también la atora Aunque tenga pocos años, me navego en todos lados De Culacán a mi rancho, esa ya es la mera tuna Donde estaba mi tío Chapo Y así es mi amigo Topo Peque Y así nos vamos a llegar